A mí me hace muy feliz con la designación de ustedes presentarle a Colombia que hoy hemos alcanzado el porcentaje más alto de representación de la carrera diplomática en nuestras embajadas y en embajadas importantes y estratégicas alcanzando ya el 30%. Eso significa que hoy el 30% de los embajadores pertenecen a la carrera, otra cosa que no había sucedido y que no es una obligación legal, sino la manifestación concreta de una voluntad política en favor de la carrera. Y como lo anunció el señor presidente Duque, su decisión es que al final del periodo el 50% de los embajadores pertenezca a la carrera diplomática. Para nosotros realmente es un logro inmenso por parte del ministro de Relaciones Exteriores y por parte de la carrera que hayamos logrado alcanzar este porcentaje y que además se haya hecho una realidad, que no haya quedado solamente en las intenciones, sino que nosotros aquí hoy representamos esa realidad. Como decía el señor presidente, la meta es llegar al 50% y es un hito realmente, es histórico este momento para nosotros. Esperamos que la carrera diplomática de Colombia se equipare a los estándares internacionales y que los unidos de carrera diplomática sean valorados suficientemente por su formación, la memoria histórica y su lealtad a los intereses de la nación. Esto no había sucedido nunca y creo que es no solamente un paso adelante para la carrera diplomática, para la institucionalización del servicio exterior, sino que también es un reto muy grande para la carrera en sí, para nosotros los funcionarios de carrera, que debemos seguir demostrando día a día la profesionalidad y el compromiso con Colombia y responder de esta manera a la confianza que nos ha dado el presidente de la República y el señor ministro. Para toda la carrera diplomática y para el servicio exterior, el anuncio que ha hecho el señor presidente de incrementar el 30% el número de embajadores y al final de su gobierno de 50, es importante para todo el país, para Colombia y sobre todo para todos los ciudadanos que aspiran a ingresar a la carrera diplomática. Abordar el tema de las relaciones comerciales, de las inversiones privadas que tiene Colombia en este momento en Honduras y requieren una atención especial. También el tema de la atención de los colombianos que están de la comunidad colombiana, la atención y vinculación de esta comunidad y el conocimiento en este momento también del proyecto del gobierno de Colombia, que es el tema de la economía naranja, donde ya hubo una avanzada hacia Honduras para establecer acciones concretas. Tuve la fortuna del año pasado de ser posesionado como tercer secretario de Relaciones Exteriores y como diplomático de nuestro país y hoy tengo el orgullo de presentarles a un nuevo miembro de esta carrera. Hoy con mucho orgullo puedo decir que en un acto sin precedentes el presidente de la República nos posesionó a la promoción que ingresa a la carrera en el año 2019. Somos, junto con mi hermano, creadores en la meritocracia, creemos en la importancia que tiene el fortalecimiento de nuestro servicio público mediante el mérito de los colombianos y por eso es que los dos decidimos llevar a cabo nuestra carrera sirviendo al país mediante el servicio exterior. Gracias. 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 Gracias.